Música Queridos vecinos y vecinas de Leganés, este año la pandemia nos impide poder recorrer las calles de la ciudad, pero eso no nos impide estar junto a vosotros. Como todos los años, visitaremos las casas de Leganés, entregaremos los regalos a los niños y niñas y todos ellos recibirán la ilusión que siempre nos acompaña. Melchor, Baltasar y yo, Gaspar, queremos que sepáis que estamos siempre con vosotros y que juntos vamos a superar estos momentos difíciles. Seguid siendo responsables, seguid protegiendo a los más mayores y seguid poniendo la mascarilla. Muy pronto volveremos a recorrer las calles para disfrutar de unas navidades en las que todos recordamos.